Presentamos, compartimos y disfrutamos segmentos de moda. Con un estilo para cada mujer, Rafinata presenta las tendencias de la temporada otoño-invierno con cuatro pasadas que reflejan un estilo urbano que se adapta a todas las edades. Las imágenes muestran a Luna Bernardes luciendo un jean semi-Oxford de diseño que estiliza que va muy bien con la remera de algodón con bordados en hilos de seda y lurex. El blazer entallado de crepe con spandex sin botones es siempre un comodín de abrigo. ¿Qué le parece este conjunto que se armó con el pantalón chupín de jean con spandex en tonalidad camel y la remera gama usada con cut-out que amalgama colores en composé? Acompaña esta pasada una cartera mediana. En imagen es una camperita corta entallada de gamusa con flecos, ideal para abrigar el conjunto que lleva debajo, de suéter de hilo cuya sencillez se realza con el accesorio de moda y pantalón cigaret de cintura alta y botamanga arriba de los tobillos. En la vista final, Mabel Bernardes desfila un outfit que se armó con el pantalón chupín de jean verde y la blusa de crepe plisada que ofrece colores de la tierra y negro. Según la ocasión, podrá combinar con el blazer de crepe con spandex mostaza o su similar en color negro. En 25 de mayo, 1011, Rafi Nata.